Hace dos años Luis Guillermo Solís llegó a la zona de Buenos Aires a solicitar votos para su campaña política. En ese momento, según indican los indígenas de la zona, se comprometió a proteger estos terrenos. Dos años después, el panorama es muy negro para los residentes de Salitre y argumentan que se arrepienten de haber dado el voto por el actual mandatario. Don Guillermo Solís fue a mi casa a pedirme que le ayudara con los votos. Y en mi comunidad ganó PAC, pero hoy nos duele por eso. Y nos dijo, y me dijo, cuando no haga las cosas como ustedes quieren que se les haga, porque los indígenas son, me van a ser mi prioridad. Pero no dijo cuál prioridad. Si era la prioridad de desaparecerlo o de hacerle daño a los indígenas, repúdieme y dígame lo mal que está haciendo. Y hoy se lo digo, don Guillermo, estoy totalmente arrepentida de haber votado por él. Y yo creo que el PAC en mi comunidad de Salitre, hasta ahí va a llegar. Muchos residentes indígenas denuncian ser víctimas de amenazas por parte de personas no indígenas que en apariencia, según ellos mismos comentan, vienen de San José únicamente a generar daños en la zona. He sido amenazada y muy curiosamente por esos blancos de San José, por esos blancos que siempre me persiguen y me hacen una cara y me señalan. En esa edad, doña Doris Ortiz, esa es la... cuando fuimos en una vez en la Asamblea Legislativa, agresores, sinvergüenzas, terroristas, nos decían, hay una palabra ahí, malinches, nos decían los blancos de San José, nos decían a nosotros los indígenas. Estos grupos organizados, influenciados por algunos grupos de la zona de Salitre, generan el pánico entre los indígenas y viven amenazándolos y generando daños en la comunidad. No, los indígenas invasores, que ellos lo tienen capacitado, nos han... no podemos andar ya nosotros solo en las comunidades, porque ellos caminan en pandillas. Entonces nosotros tenemos que andar en grupitos, porque si no ellos nos amenazan, lo apedrean, lo asaltan, le hacen de todo, porque esa es la capacitación que le dan las ONG, Frenapi, Iglesia Luterana, Odeín, estudiantes de la universidad, este... la Iglesia Luterana y todos los demás que hayan ahí. Esos son los... los que asesoran para eso. ¿Esos grupos son indígenas de la zona, conocidos? Sí, ellos los capacitan. Son un pequeño grupito, nosotros somos la mayoría, ellos son entre unos 70, 80 personas, son los que están haciendo daño y nosotros somos la mayoría, somos 500 y restos. Consultada al respecto, la viceministra de Seguridad Pública, María Fulmen Salazar, expresó que en el ministerio se vienen desarrollando acciones para controlar este tipo de vandalismo en la zona. Además afirma que de momento no se sabe con exactitud de dónde provienen los grupos que generan los daños en los territorios indígenas. Incluso se habla de la posibilidad de que algunos hombres que intervienen ahí ni siquiera sean costarricenses. Nosotros nos corresponde atender todo tipo de situaciones que se denuncien, asegurar nuestra presencia policial en la zona y nosotros trabajamos con la ciudadanía costarricense, con los indígenas, con los campesinos, con todo asegurarnos que la tranquilidad esté en este país, en cualquier territorio. Se habla de grupos que son fuera de nuestro cantón incluso, no son indígenas, son extranjeros. Bueno, nosotros no tenemos esa información e insisto, nosotros brindamos la seguridad y la tranquilidad de los pueblos indígenas de todo y de todo el territorio nacional, así lo hemos hecho, así lo vamos a seguir haciendo. De momento en Salitre viven en el suspenso sobre el futuro de sus tierras y con el temor que la decisión de un hombre les quite las tierras por las que han luchado toda su vida. Ay Dios, Sergio, ese es el líder de esas organizaciones, de ellos, ese es el líder para ellos, pero lo que no dicen es que Sergio está cuestionado por un desfalco de dinero, es lo que ellos no dicen, y no dicen que Sergio es el que hace daño, y no dicen que Sergio es el que saca a las familias de él, de sus casas, de sus fincas y de sus terrenos, no dicen que el mismo Sergio desalojó a su familia de los terrenos, eso no lo dicen. Ellos dicen otra cosa y la prensa se ha encargado de decir que son los blancos de Buenos Aires que están agrediendo a los indígenas de ahí, no, es todo lo contrario, es los blancos de San José que vienen con esas células terroristas. Los líderes indígenas dieron 15 días de plazo a la ministra de Justicia para que frenen las invasiones en sus territorios, de lo contrario podrían manifestarse en las calles.